Hola y bienvenidos al canal, y bienvenidos a Nickplay, en esta ocasión les vengo a traer un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a hablar de Pachinko, y vamos a hablar de su capítulo número 7 que se estrenó el reciente viernes, así que sin más vueltas, comencemos. Este capítulo comienza en el año 1923 con Hanzu más joven, el cual llega a casa donde vive su padre, y vemos que él es un instructor que da clases de matemáticas al hijo de una familia americana. A Hanzu le ofrecen un trabajo, un hombre japonés, ya que es el mejor en cálculos, pero su padre lo rechaza y este hombre se va bastante enojado al parecer. Vemos que el hijo de esta familia se comporta como un tonto y su mamá lo reta por su comportamiento, y vemos que lo felicita mucho a Hanzu por su conocimiento, incluso el padre de este joven le dice a Hanzu que si su hijo no ha mejorado y le desea suerte a Hanzu. Hanzu está hablando con su padre y le comenta que quizás esa familia lo lleve a los Estados Unidos, y su padre le dice que igual que se vaya, así no puedan estar juntos para que él progrese. Hanzu se entera de que su padre robó un dinero para poder dárselo a una mujer, que en realidad esta mujer estaba enamorada de otro hombre, así que vemos que Hanzu trata de resolver todo, pero su padre le dice que no se meta y le dice que se vaya y que no vuelva nunca más. Hanzu se rehúsa a eso, así que su padre lo golpea y le dice a Hanzu que lo saque de su corazón, que lo olvide. Hanzu va donde está este hombre, al que su padre le robó, y le dice que va a trabajar para él para pagar la deuda de su padre. Vemos que el padre de Hanzu le pide al hombre este al que le robó que lo dije e ir a Hanzu, que él si tiene que morir morirá incluso, pero que lo deje progresar a su hijo y no lo tenga a su hijo pagando esa deuda. Vemos que en ese momento hay un terremoto terrible donde el padre de Hanzu muere. Hanzu termina encontrándose con este hombre y le pregunta si de verdad hubiera matado a su padre, pero vemos que este hombre le dice que no esperaba que el padre de él muriera de esa manera. Le dice que también murió un montón de gente y que no es el único que está sufriendo y le dice que se vaya y busque su camino. Así que vemos que Hanzu va con la familia americana y estos, ante todo el desastre, vemos que se irán inmediatamente en un barco. Y ya que no hay caminos deben pasar por el pueblo donde Hanzu ve todo el desastre que sucedió y termina perdiendo a la familia de vista y vemos que el pueblo entero se ve destruido. Luego los sobrevivientes pasan de nuevo por ahí y vemos que Hanzu ve a la señora y al hijo muertos, revisa el reloj que ella tenía y se lo lleva. Vemos que incluso los prisioneros escaparon e irán al pueblo, así que todos están muy alterados y dicen que el agua del pozo está envenenada y muchos rumores más. Hanzu incluso ve como queman vivas algunas personas y vemos que la familia del hombre al que el padre de Hanzu había robado, sí se quedó viva. Y este le dice a Hanzu que se quede con ellos para pagar su deuda, como habían quedado. Y luego vemos a Hanzu como queda completamente solo en la nada. Ahí termina el capítulo número 7 de Pachinko donde nos mostraron un poco el trasfondo del personaje de Koh Hanzu de Limino, donde nos mostraron un poco cómo era su juventud, cómo era que tenía su padre, la relación con este y también cómo terminó el terrible desenlace con el tema este del terremoto y todo. La verdad que fue un capítulo que me gustó bastante, exploramos un poco más sobre Limino, le queda muy bien el papel de Koh Hanzu, algo nuevo para él y la verdad que me gustó mucho el capítulo. Espero que ustedes hayan visto el capítulo, me pueden dejar acá abajo en los comentarios qué piensan del capítulo, qué les pareció. Ya la próxima semana se nos va la serie, así que bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Nickplay. ¡Chao!